Bien, ya estamos de regreso aquí en Buenos Días, esto es Tu Salud Si Cuente y está Ernie Garrido con nosotros de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Houston aquí en la ciudad de Brownsville, Texas. Ernie, ¿cómo estás? Bien, Carlos, buenos días, muy bien. No, qué gusto saludarte, primero platícame por qué ya viene ese gran día que es Ciclovía. Ah, sí, regresa Ciclovía al centro de Brownsville el viernes 14 de agosto de 7 a 11 de la noche, se invita a todas las familias, tragan a sus niños, si no tienen bicicletas, van a haber bicicletas gratis que se van a prestar, un ambiente muy familiar para que inviten amigos, vecinos, tíos, a todos. Aquí es bien importante porque Ciclovía nos da la oportunidad de hacer ejercicio, de conocer nuestra ciudad, de pasar un rato agradable en familia, pero aparte este año sucede algo importante con el Departamento de Policía de la ciudad de Brownsville. Así es, en este evento que va a estar cerca de cuando los niños regresan a la escuela, se invita al público a que traga una donación de artículos escolares, plumas, lápices, hojas, colores, todo eso. Pero la ciudad de Brownsville se está haciendo socio con el Departamento de Policía para recolectar esos artículos y repartirlos a los niños con necesidad. Que es lo que hace el Departamento de Policía en un evento muy, muy padre. Ahora, algo interesante aquí es el tema. El tema es Back to School, ¿verdad? Regreso a clases, claro que sí, porque aquí en Brownsville los niños regresan una semana después del evento. Entonces esto es para motivarlos como una fiesta pública antes de regresar. Además es bien interesante, yo he participado en ciclovía en alguna ocasión, me la pasé bombos, estuvo padrísimo. Reconoces un poco la ciudad también, vas por avenidas que generalmente no circulas y haces ejercicio. Así es, es un aspecto muy importante de ciclovía, que se cierran las calles de todo tráfico, no hay nada de carros. Entonces el público está bienvenido, trae bicicletas, patines, todo tipo de tenis para correr, carriolas, hasta sus perritos. Y es la oportunidad de que hagan ejercicio en familia y que vean la ciudad de otro punto de vista. Oye, no necesito hacer absolutamente nada, nada más que el 14 acudir. Así es, completamente gratis, no es carrera, pueden entrar a la ruta en cualquier punto. Muy bien, pues si usted quiere mayor información, obviamente estará apareciendo en pantalla para que usted anote esa fecha importante. Además, ¿sabes una cosa? Vamos a comprometer al equipo de buenos días para que vayamos todos los conductores a participar en esta ocasión en ciclovía. Y acompáñenos ahí, vaya y tómense la foto con nosotros y platique, y sobre todo apoyemos a ciclovía. Así es, y el evento crece y crece cada vez que se organiza. Tenemos gente que viene de McAllen, de Edinburgh, de Houston, San Antonio, y es algo muy original de Bronzeville. Y más que nada celebramos que Bronzeville fue asignado la capital de ciclismo del Valle del Sur de Texas. Ah, muy bien, pues muchas felicidades. Muchas gracias Ernie. Y todo esto lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque su salud sí cuenta. ¡Gracias!